Estamos en entrenamiento Pretendemos hacer unos 25 kilómetros Ahorita estamos con 11 y medio Voy a filmar aquí a ver si no me caigo Para que vean este trayecto que está chido Voy a filmar aquí a ver si no me caigo No, no, no No, no, no No, no, no Vengo con mi amigo Daniel Armenta Es previo a UTMX Nos estamos preparando Carrera que será el 26 de octubre En Huasca 37 kilómetros Hay un buen de agua Ay, cabrón Me mojé todo Ay, cabrón Ay, cabrón No, no, no.